No quiero dudar de ti Y aunque me haces daño Con amarte soy feliz No puedo dejarte ir Tenerte a mi lado Es todo para mí ¿Por qué te vas? Dejándome atrás ¿Por qué tuviste que ser tú? ¿Por qué llegaste con tu luz? Sin preguntar Si me iba a enamorar Ya no me basta con que estés Es tan difícil de entender Que si no estás Todo está de más Nuestro pasado fue papel Y un mar de recuerdos Que no quiero tener Suena irónico creer Que este sentimiento Se esconde entre mi piel ¿Por qué te ves? Dejándome aterriz ¿Por qué tuviste que ser tú? ¿Por qué llegaste con tu luz? Sin preguntar Si me iba a enamorar ¿Por qué me basta con que estés? Es tan difícil de entender Que si no estás Todo está de más Camino Camino y trato de olvidar Es imposible de aguantar Toda esta soledad ¿Por qué tuviste que ser tú? ¿Por qué llegaste con tu luz? Sin preguntar Si me iba a enamorar ¿Por qué me basta con que estés? Es tan difícil de entender Que si no estás Todo está de más Oh, 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 oh Hmm Gracias por ver el video.